señores óscar gonzález hoy estoy al otro lado de la laguna en la misma laguna la laguna tan famosa que no es laguna escalante como yo había dicho al principio en esa primera filmación estamos en agropil y fíjense señores todo lo que parece tronco son yacarés y el espejo de agua es mínimo fíjense estos ejemplares cómo le vamos a dejar a su suerte cómo le vamos a dejar su suerte muchas cosas podemos hacer si nos hundimos podemos hacer muchas cosas yo estoy acá con jesús de al natural del snt y gracias a ello podemos llegar acá en este paraje parece olvidado parece vamos de aquí a un mes si no se hace algo vamos a venir a poner cruces cruces cuántas cruces vamos a poner ese es el espejo de agua que queda y no nos peleemos más vengamos y hagamos algo no nos culpemos más si no se hizo ya está ya está que no suceda otro día pero algo hay que hacer mirar a estos bichos los indefensos totalmente indefensos están todos trancados en el barro los carpinchos al otro lado es desesperante estar en este lugar ahora voy a tratar de irme al otro lado de la laguna y voy a hacer otras filmaciones y van a ver lo que es el otro lado